Por qué te vas Por qué te vas si estando aquí toda mi vida y mi cariño tú serás Por qué te vas si no hay razón no me torne de sin piedad mi corazón Por qué te vas si estando aquí toda mi vida y mi cariño tú serás Te quiero Con ese amor que es solo tuyo y verdadero Tu solo nombre para mí es un tesoro Por qué te vas si no hay razón no me torne de sin piedad mi corazón Por qué te vas si sabe Dios como te quiero y lo que sufro sin tu amor No me torne de sin piedad mi corazón Te quiero Con ese amor que es solo tuyo y verdadero Por qué te vas si no hay razón no me torne de sin piedad mi corazón Por qué te vas si no hay razón no me torne de sin piedad mi corazón Por qué te vas si no hay razón no me torne de sin piedad mi corazón